No se ve reflejada en un diferencial, estaríamos de acuerdo que entonces no estamos hablando de incremento de productividad, ¿verdad? Ok, y eso me lleva entonces a lo de la innovación. ¿Qué sería la innovación? Es un cambio a fuerza, si está claro, o sea, no puede haber innovación y no puede haber incremento de productividad si no hay cambios. Y si no hay cambios en la tecnología, no tanto que si los equipos o no, es en la forma que se hacen las cosas, en la forma que las personas intervienen en sus procesos de trabajo. Y no necesariamente tiene que ser algo nuevo, sino nada más un cambio. Claro, claro. Pero un poco cuando ya estamos hablando de innovación, quizás nos lleve a una cuestión nueva en términos que es distinto. ¿Cuál es la aplicación del conocimiento que se ha crecido? ¿Cuál es la aplicación del conocimiento que se ha crecido? Es la aplicación del conocimiento que se ha crecido. Ok. Pero hay una definición que vi por ahí que parece que nos ayudaría. ¿En qué sentido? Cuando yo invierto, cuando invierto para generar conocimiento, ¿a eso cómo le llamaría? Capital humano. Investigación. Capital humano. Desarrollo tecnológico, etc. Y cuando estoy invirtiendo el conocimiento generado para generar recursos, eso es lo que llaman innovación. Eso quiere decir que si yo, voy a platicar una anécdota que no se me olvida, un compañero allá en Oaxaca. ¿Qué va a hacer? Vamos a pasar de maíz de 4 a 5 toneladas. Gran. Ok. ¿Y qué va a hacer? Voy a meter superfofato triple. La tonelada valía 1.100. ¿Cuánto te va a costar el superfofato? 1.100. Oye, eso no es innovación. Y créanme, a mí me tocó estar participando en el Comité Nacional del PROMAF. Y los proyectos que costaran más de 5 millones tenían que ser aprobados por ese comité. Y nos llegaban esos casos. Y uno decía, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? O sea, nos pedían que iba a haber un cambio, porque es lo que estaban pidiendo, ¿no? El cambio. Y los incrementales de producción y el valor de la producción incluso llegaban a estar igual o más bajo de los incrementales en la inversión que iba a hacer el productor. A lo mejor les convenía porque se los iban a dar el gobierno, ¿verdad? Pero lo que está claro es que no había innovación, no hay desarrollo, no hay productividad. Eso no es así, pues, de tal. Bueno, esta es una primera parte que quería reflexionar con ustedes, porque, este, digamos, y para cerrar, cuando uno quiere hacer estos cambios, tiene que estar referidos, ¿quién va a dar esto? Acá, a lo mejor alguien paga para los investigadores generen conocimiento. Y, este, esto de que yo invierta conocimiento para generar riqueza o que me dé dinero, ¿este dinero de dónde viene? De la producción. ¿De dónde? De la producción. Bueno, pues, la producción, en sí, por sí, sola, no tiene dinero. Más bien, el consumidor que lo paga. Bueno, este, obviamente que hay un proceso y para invertir el conocimiento hay que meterle lana, pero la intención es que se genere riqueza. Pero viene del eslabón primario. La inversión, ¿no? La inversión, sí, pero para que yo tenga una retribución, para que me salga estas cuentas, me la tiene que, la innovación, los innovadores, así, bueno, sí que los extremistas, dicen, si la innovación no es pagada por el mercado, no es innovación. Así de plano lo dicen, ¿no? Entonces, para que realmente este conocimiento sea pagado, por decirle su esfuerzo, lo que se hizo, el cambio, es derivado de que alguien lo pagó. A veces no requieres, por ejemplo, había un caso también, de innovación que hizo alguien. Desechaban la manzanita pequeña, ese es un caso de hace 10, 12 años que funcionaron. Y alguien se le ocurrió ponerle nombre de manzana escolar. Y con ese cambio, esa innovación para su venta, le fue muy bien. Sí, estaba impresionando que con los productores hay más innovaciones de las que a veces pensamos en lo menos. Claro. Y también genera conocimiento. Ah, pues, los países más desarrollados no vienen de los centros de investigación y desarrollo tecnológico, vienen de los propios trabajadores de las empresas, que son los que innovan, son los que hacen los cambios, y pues hay, en el mundo de las comunicaciones, los más innovadores son los propios adolescentes y muchachos jóvenes, que son los que están viendo qué es lo que les puede llamar la atención a los demás, y que innovan porque en función de un mercado que va a estar dispuesto a pagar ciertas cosas. Entonces, pensando en términos, ya hemos, una innovación con los productores, ¿es un cambio en la tecnología? ¿Es un cambio? ¿Un cambio? ¿Que me mejoren los resultados? Sí. Resultados que a final de cuentas, Salome, hay una expectativa de mejora en ingreso. Yo creo que puede haber quien se sienta feliz porque se le reconozca como productor, no lo dudo, pero ustedes díganme cuál es la principal motivación de una actividad que realiza una persona al momento de sembrar, de criar ganado, etc. Vender. Hay una, quizás, una interfase, necesita esto para mejorar las condiciones de su familia, para que haya educación para los muchachos, lo que quieran. Pero, a lo que voy, en términos productivos, hay una expectativa de mejora que se ve reflejado o porque reduje costos o porque incrementé el valor de mis ventas y en esa relación de productividad. Ese es lo que diría. Bueno. En esta idea, pueden salir muchas posibles innovaciones. Esa es una recomendación de, pues, quizás de estrategia. Pueden salir bastantes. Sin embargo, podemos abordar una perspectiva de Pareto. ¿Cuál es el 20% de esos cambios que me pueden dar el 80% de los resultados? Dice el dicho, y bueno, el dicho no es la referencia porque ya se puede demostrar en la práctica, el que mucho abarca, poco aprieta. Si hacemos un esfuerzo en el sentido de abordar una diversidad o un número muy amplio de innovaciones con un segmento que vayamos a trabajar, como pueden ser los productores, que es con los que normalmente tenemos mayor contacto, podemos hacer un programa, ahí lo mencionaba el compañero del PSP, podemos hacer un programa que sea quizás muy ambicioso, pero que nos pierda o nos disuelva o no, en un momento incluso haya un desánimo por parte de los productores. Si ustedes eligen dos, tres innovaciones a trabajar concretas, que son las que les van a aportar, vamos a ver, en el de Pareto, ¿no? El 20% de esfuerzo para tener el 80% de resultados. ¿Sí? ¿Sí queda clara esta idea? Hay muchas maneras de abordar lo que han estado haciendo ustedes. Yo quisiera poner como un ejemplo para quizás decir, bueno, ¿y cuáles serán ese 20%? Bueno, que hay veterinarios, así que me ponen a ayudar, y si digo una barbaridad, me corrigen. Alguien puso un indicador en un estado que querían sacar becerros de 200 kilos al destete. ¿Está bien? ¿Es aceptable? ¿Es atractivo o está muy pobre? ¿De aceptable a pobre? De aceptable para arriba. O de aceptable para pobre. ¿Cuál sería? Vamos a poner que ustedes digan, nosotros queremos al destete. Bueno, 200 es mínimo. 200. ¿Cuántos? No, ¿cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? Pues dime algún número, no me importa. Eso es lo más para poner el ejemplo. ¿Cuántos kilos al destete? ¿Pensados para Carlos? ¿Cuántos kilos? 200. ¿240? ¿240? ¿Al destete? ¿Qué pesaje quiere de los deseos? ¿200? ¿220 a unos? Bueno, el caso que pusieron era, el indicador era 200 kilos al destete. Andaban ellos en 160. ¿Sí? No sé, los argumentos que así están en el mercado, lo que ustedes gusten. La pregunta es, aquí hay un criterio por mercado. O sea, me conviene más sacar reservos de 200 kilos, lo que ustedes quieran. Yo haría la, se hace uno la pregunta, ¿Por qué no puedo sacar reservos de 200 kilos? Ese es el análisis que ustedes van a hacer, ¿verdad? Que van a tener. Entonces dicen, ¿Cuáles van a ser los cambios, las innovaciones, este 20% que me va a llevar a que yo saquen los reservos de 200 kilos? ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Por ejemplo? Puede ser. A lo que voy es, ¿Cuáles son las 2, 3, 4 que voy a hacer que es la que más me va a impactar para llegar a la meta que quiero? Gracias. ¿Sí me explico? Primer año, esto. Segundo año, esto. Tercer año, esto. Pero ya tengo foco que es lo que quiero lograr. Lo comento porque a veces a uno le gana el espíritu como técnico, ¿No? No, pues quisiera que, bueno, que fuera esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Oh, está bien. Pero la verdad es que si atiborramos a los productores, podemos quedarnos sin que logremos grandes resultados. Si nos focalizamos a dos, tres innovaciones, es muy posible que sí tengamos el salto que estamos esperando y contribuir al indicador que se tiene. Y de estos casos, no sé si con este ejemplo quede claro también un indicador de productividad de competitividad y de competitividad. Ojo, el mejor indicador cuál creen que sea. Es una trampa a mi pregunta, pero ¿Cuál creen que sea? La ventabilidad o el productor. El que entiende el productor que le contiene. Sí, sí, o lo quiero decir, sí, porque si el productor o el grupo o con quien estoy trabajando tiene claro qué es lo que vamos a lograr y cómo se va a estar midiendo, ya llevan la mitad de verdad. Porque entonces, todo lo que hagan, el productor va a estar atento junto con ustedes en qué nos está contribuyendo a lograr el indicador. ¿Sí? Igual me ha pasado en el caso de ganadería, en Zacatecas, había, vieron que, había que el mercado, el mejor mercado era el cabrito de calidad suprema que andan en los 14 y 16 kilos y la región estaba sacando cabritos de 8 kilos. Y la pregunta es esa, ¿por qué están saliendo los cabritos de 8 kilos? Y obviamente que tienen que ver los factores, cuáles son los que están ahí en juego y entonces queda claro para el productor qué es lo que se tiene que cambiar, para qué y por qué. ¿No? Es, entonces, hasta aquí quisiera cortar porque es de esta primera parte nada más, no lo voy a extraer más, no mucho, no se preocupen. Que tienen que ver con productividad, innovación, y puedo explicar por qué analizar la cadena, por qué estar viendo el mercado, etc. De esta manera muy rápida y resumida es porque cuando lleguemos con, a implementar las acciones de cambio, lo que se tiene que aprender, que todo el mundo lo tenga más o menos claro por qué y en qué va a contribuir a lo que se está buscando. Ese es el punto. Ok. Bueno. La otra que quería compartir con ustedes tiene que ver ahora con nuestro método. ¿Sí? Y lo voy a tratar de resumir de esta manera, miren. y aquí está el aprendizaje que está alrededor. Aprendizaje que ya dijimos cambio tecnológico, si lo quieren ver así. es el diagnóstico, por eso voy a explicar el plan y la acción. En un sin fin permanente, el diagnóstico, el que tiene realmente sentido es cuando uno se enfrenta a una realidad y choca contra ella. Se nos cayeron, o sea, si no, ya bueno, no sé, le he contado el cuento eso del experto. No hay ninguno del técnico de Monterrey. No salgamos más. más salgamos. Internacional, mejor no ponernos el experto internacional. Llega un experto internacional con un pastor, entonces le dice que si le le dice el pastor, oiga, si yo le digo cuántos animales tiene, cuántos machos, cuántas hembras, etcétera, este, me da un animalito, le digo, ok, está bien, ya ella agarra su máquina, etcétera, etcétera, y efectivamente le da los datos. Y le dice, ¿ya puedo agarrar mi animalito? Sí, ahora pues. Le dice, si yo le digo a usted que se dedica, este, me regrese el animalito, ah, no, pues sí, usted es experto internacional. ¿Y por qué? mire, me vino a decir lo que yo ya sabía, porque yo ya sé cuántos machos y hembras tengo, y además no conoce este negocio, devuelvo el perro, porque si no, cómo va a andar pastoreando a los bonitos. Ir a hacer diagnósticos, para nosotros, para ir a decir a los productores lo que ya saben, no tiene caso, o sea, ni de para qué desgastarse. El diagnóstico es enfrentar al sujeto a su realidad, que empiece a tener otra perspectiva de su realidad. Un ejemplo que me gusta mucho a mí, porque es muy práctico y contundente, es el ejercicio que hace cuando los talleres de equidad de género, donde ponen una matriz con todas las actividades que desarrolla la señora en el día, y también las que desarrolla el señor en el día. ¿Y qué ha tocado a ti? Porque veo, ¿y qué pasa? La muchacha tiene como tres, la carga laboral de tres turnos. ¿Y qué pasa con ellos en el taller? Aparte de tener esa información. si hay una retroalimentación, el hombre, muchas veces, no se dan cuenta qué tanto hacen las mujeres o qué tanto hacen los hombres. Ok, y todos los días se ven. ¿Y cuántos años llevan viéndose diario? Es lo mismo, el productor está viéndose el cultivo cuántos años, pero los ve bajo cierta lógica, perspectivas, inercias de todos los días. Lo que tienen que hacer es una herramientitas para que empiece a verlo de otros ojos y lo importante no son tantos veces los resultados que son. Si tienen su valor, pues lo más importante es que si logramos que él cambie la visión que tiene de su realidad, de su trabajo. Ojo, ¿qué es esto? si no logramos que él vea con otra perspectiva, con otros criterios, con otras visiones, explicaciones, esa realidad, aquí nos vamos a quedar eternamente y no vamos a poder avanzar en los demás. No va a haber aprendizaje, no va a haber cambio. Es igual que nosotros. Si nosotros, es más, alguien puede llegarnos a estrellar en la cara, pero con unas técnicas que luego no les chocan. Pero si uno no ve nuestro trabajo, nuestro propio trabajo, no lo vemos, lo cuestionamos, lo criticamos y lo vemos con otra manera, vamos a seguir haciendo el trabajo como siempre lo hacemos. Entonces, es aplicable para todos los adultos cuando ya tenemos una realidad sobre la que actuamos. Si no logramos que el productor en esa revisión tenga otra perspectiva, es muy difícil que diga, ah, entonces vamos a tener que hacer esto. Y cuando dice hacer esto y luego actuar sobre lo que se tiene que hacer, va siendo ese círculo permanente de los adultos en torno a transformar su realidad, su trabajo, lo que están buscando. Eso, lo demás, miren, ni se preocupen. No nos metamos demasiado a métodos, logremos ponerlo y estrellar, por decirlo de alguna manera, contra la realidad. Que se tomen decisiones de qué es lo que se tiene que hacer, hay que ponerlo en marcha, todos estos procesos se van acompañando y nosotros les aseguramos que la gente va a aprender. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Y en el, qué es lo que está también detrás? Voy a dar un ejemplo para que no digan, pero, este, una cosita que te puse ahorita a Venancio, Venancio, le hago un ejemplo pero es muy común, no te me vayas a sentir. Fíjense, como dijo Venancio, dijo Venancio, hay que bajarnos al nivel del lenguaje de los productores. ¿Qué es lo que está detrás de eso? No es por Venancio, hay toda una cultura detrás. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? Parece bueno, pero ¿qué es la connotación cuando decimos, fíjense bien, hay que bajarnos al nivel de los productores? ¿Qué está detrás? Que estamos arriba, que son, que no saben, que hay, que existe quizás una situación de ignorancia, pero tanto existe ignorancia en ellos como existe ignorancia en nosotros de dos mundos distintos. Y no es un asunto de bajarse, es un asunto de entenderse, porque ellos tienen una, un lenguaje y una manera de codificar una realidad y nosotros tenemos otro lenguaje y otra manera de codificar esa realidad. Nomás que tenemos un problema, se supone que los profesionales y los que nos dedicamos a esa chamba somos nosotros, entonces ellos no tienen la obligación, hay que sintonizarnos, pero no es un asunto de bajarse, es un asunto de sintonizarse y entender. Uno puede traer el concepto de fuerza por haber estudiado física y uno invoca a Newton y el compañero fuerza lo que va a hacer quizás invocar a un toro o a un tractor o algo que denote fuerza, son conocimientos que quizás tienen bases de explicación distintas, pero que si se encuentran y suman, pueden hacer una sinergia para lograr esto que estamos aquí hablando. Estos cambios que se requieren para hacer innovaciones, para llevar a cabo, porque para empezar esto que decíamos, qué innovaciones, no sé, nos tenemos que poner de acuerdo a justo, es típico, desde que empezamos los programas de independientes, dime de qué formación, qué carrera tiene el técnico y te voy a decir de qué se va a tratar el proyecto. Estaba claro que el proyecto se derivaba más de la intención de un técnico que una decisión de unos sujetos que querían salir adelante y nos gana también, nosotros queremos ver productores que usan una tecnología de punta, que tienen mucha producción, etcétera, y como una vez dijo un compañero, oye, y ahora quiere que también veamos mercado y veamos esto, oye, cualquiera, si a ti te llega, oye, usted va a invertir, va a hacer un esfuerzo, etcétera, lo primero que va a preguntarse uno, y eso para qué me va a servir, y qué voy a ganar, si no, pues vayan allá con Emilio Oscar y le digan, oye, te voy a proponer que inviertas tanto, y lo primero que le va a decir, ok, y cuánto voy a ganar, ¿no? Bueno, entonces, ese es, digamos, también, el fondo del asunto, y entonces, quisiera concluir con esto, cuando estamos hablando de la extensión, se viene de una idea tradicional de que había un centro generador de conocimiento como puede ser una universidad, un centro de investigación que trasladaba lo generado a un sujeto, a una población equipa que hiciera la cosa, ¿no? Esa fue, digamos, más o menos la concepción tradicional de extensión. Con los avances que actualmente tenemos, con los cambios tecnológicos tan cotidianos, con los medios de comunicación, eso, la verdad, ya hizo crisis. por ejemplo, ¿cómo se expresaba ese traslado anteriormente? Paquetes tecnológicos. Ah, eso, cuando el Estado mexicano tenía la CONASUPO, precios de garantía, y el maíz que fuera lo pagaba igual para todos lados, pues, más o menos funcionaba. Pero actualmente, cuando el productor va y entrega, le castigan lo que quieren amarillos, que quieren blancos, duros, o que les interesa el forraje más que el grano, todo eso, a ver, los paquetes tecnológicos empiezan a tronar. Porque realmente, yo tengo que definir primero qué quiero levantar. Por ejemplo, no es echarle por los altos rendimientos, la lógica de pensamiento, mucho menos quiero hacer eso. Pero, a mí me llamó la atención, para alto rendimiento no parten de paquete tecnológico, parte, quizás, apostamos con la experiencia que tenemos, que en este terreno se pueden levantar 12, 14 toneladas de maíz, por ejemplo. Para tener esas 12, 14 toneladas de maíz con estas características, yo necesito tantas mazorcas. Y para tener yo tantas mazorcas, de acuerdo a las características fenotípicas de la planta, necesito tantas plantas. Siguiente pregunta, ¿cómo le voy a hacer el arreglo topológico para meter tantas plantas en esta hectárea? Siguiente, ¿cuántos nutrientes tengo para alimentar tantas plantas en ese suelo disponible y cuánto le tengo que agregar? ¿Se fijan? Hay un pensamiento totalmente distinto del cual al que nos tocó vivir a nosotros anteriormente, son 65 mil plantas. ¿Por qué? Porque, pues así ha dicho, la experiencia prueba y error y es donde sale mejor, pero no una lógica de decir qué es lo que yo parto de, cuál es mi salida y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, este, un poco, digamos, esta, posibilidad, esta orientación de estar trabajando en la extensión, el paquete tecnológico se quiebra, entonces, no podemos estar generando paquetes, recomendaciones todos los días para los dominios que se tienen. Y en un país como México tan megadiverso, a mí una vez me tocó trabajar en Oaxaca y de entrada, a ver en IFAF cuántos paquetes tenemos disponibles por los dominios que había, la verdad que no ocurría ni el 30% de todo el territorio de Oaxaca cuando estabas hablando de las sierras, cuando estabas hablando ya de una diversidad de cosas. Por lo tanto, no nos queda más que hablar entonces de una nueva manera de hacer la extensión y esa nueva manera solamente se resuelve no creyendo que va a haber algún espacio nada más donde nos va a generar todas las soluciones. Por ello es el encuentro con los sujetos o personajes como ustedes que puedan articularse con quienes investigan y forman etcétera es fundamental para que se puedan impulsar la innovación. Esto quiere decir que ya no tenemos esa, que no estamos esperando una visión de a ver quién nos va a llegar a resolver el asunto. Nada más ustedes con los actores y lo que se pueda sacar de donde sea para resolver lo que se tenga que resolver el territorio. ¿Quién sabe qué es lo que quiera resolver? Eso dependerá qué tan inteligente es el territorio para innovar. ¿Sí? ¿Sí queda más o menos la idea? Pues entonces yo ponía mucho el ejemplo ya que estamos aquí en Tepic ponía el ejemplo de los aguacates ustedes no lo han escuchado porque José López me decía de que uno de los proyectos que habían salido era aguacate y una posibilidad era aprovechar una innovación un poquito más genérica aprovechar las terceras calidades para hacer guacamole lo más que el asunto es que no es lo mismo hacer el molcajete que cuando vas a industrializar bueno y la única parte y yo mismo lo investigaron donde se hace guacamole donde creen que es industrial obviamente en Michoacán en Guapan eso quiere decir no es por darle no me voy a picarle el orgullo a los compañeros que están en Aguacate Tepic quiere decir que es más competitivo Michoacán que acá en términos de las posibilidades que tiene de aprovechamiento y de poder agregar valor y generar esto de aquí para beneficio de su territorio de sus actores ese es el punto de fondo que tan capaces también vamos a ser nosotros de poder acudir a donde se tenga que acudir traer el conocimiento la información lo que se requiera para que lo que se nos ocurra compartirlo discutirlo y ponernos de acuerdo para salir adelante un aspecto de competitividad también primordial es el acuerdo que se la capacidad de los actores para ponerse de acuerdo el este ya con esto cierro la cuestión de clúster que tiene el asesor del secretario hay muchas maneras de abordar la realidad pero para hacer el ejemplo él habla de tres niveles el doctor Villarreal los que están integrados que es el nivel más alto el que los que están conectados este que es el nivel medio los que se comunican porque no les queda de otra o sea tienen que por hablarse es el más bajo pero yo le digo que en el sector agropecuario porque no más trabaja el sector agropecuario ya le trabaja todos los sectores hay un nivel todavía más abajo que es se mienten la madre de todos entonces si no se ponen de acuerdo está camino estos espacios de interacción esa es la semillita con los productores con otros actores vemos que vamos a tener la necesidad futuro de invitar a los proveedores de invitar a los industriales de invitar a otros actores para que realmente haya una perspectiva de cadena ahorita hemos avanzado como que ponemos en el centro al productor y le vemos su proveeduría y su mercado pero en función y centrado en ellos no en la cadena todavía necesitamos dar ese pasito de que realmente veamos cadena y que solitos tendrán que ir afianzándose solitos van a tener que ser más competitivos porque la posibilidad de salir adelante el productor depende también de la competencia que tengan los demás y ángeles entonces eso es lo que quería cerrar no sé si hubiera alguna pregunta comentario menos de los 10 eso está una duda una duda comentario ya hace mucha habla escuchado quizá le tocó a los compañeros de seguir estar en Estados Unidos recientemente es uno de los casos porque también uno puede encontrar en otros países otros modelos pero está lo del Ant-Gran el caso del Ant-Gran lo importante de ellos es que todo el extensionismo y la investigación desde hace 130 120 años se lo encargaron a las universidades o sea no hay NIFAP no hay CARBURAL no hay todo está en las universidades las universidades participan de todo el sistema de investigación tienen sus campos experimentales y participan del servicio de extensión el asunto no es que necesariamente tengamos que trasladarlo todo de esa manera no simplemente de destacar el rol que pueden y la potencia que pueden dar las universidades a lo que es tanto la investigación como la extensión la cosa es que en México pues tenemos que avanzar mucho y aprender mucho de cómo se hace esa parte y no tanto porque aprendamos de los gringos no en México hay muchas cosas que se pueden aprovechar entonces el trabajo también lo quiero destacar este es la invitación apostarle porque miren vean un panorama que yo no quisiera que se llegara a eso que ya lo hemos vivido en algunos momentos que no construyamos estos los territorios ¿qué va a pasar con todos los servicios profesionales? van a seguir el gobierno mexicano va a seguir dando dinero pero ¿cómo está la cosa? todos dispersos todos con una situación pues ahí ahí se va sin vinculación la crítica que nos hizo la OCDE fue pues México no tiene un servicio de extensión porque por un lado van los técnicos por otro lado van los investigadores por otro lado van las universidades por otro lado va todo el mundo entonces México tiene mucha riqueza tiene muchos elementos pero hay un problema no se articulan y cuando no se articulan todos sabemos que los elementos para que funcionen como sistema tienen que cumplir interacciones para que el sistema genere algo entonces al no estar interactuando los elementos realmente México no podía hablar de un sistema de extensión nosotros aquí hemos participado más o menos ya en los tiempos en el interrural y hemos visto bueno un detalle que nos pega comenzamos con la parte de los proyectos estos ¿cómo llaman? planes municipales de desarrollo trabajamos con productores con productores de territorio luego tenemos ya los distintos proyectos o planes distritales bueno toda esa situación proyectos estratégicos definimos la prioridad de las cadenas en este caso en la zona sur de mayoría escovinos carne maíz y los traen más o menos de hace como unos tres años acá de repente el punto crítico de nosotros como técnicos que aquí estamos en el territorio y cuando se habla de las cooperativas y estamos y estamos aquí pues como parte de los actores llegamos y luego ya partimos otra vez de cero aparentemente con los productores porque los productores cuando hicimos el proyecto estratégico cuando se trabajaba ese esquema llegamos a una propuesta de repente no ven acciones no ven resultados y luego se viene otra vez al plan de gestión para el desarrollo de capacidades se hace otra vez convocatoria se genera ahora sí la propuesta de la cadena se invitan pero como hay unos intervalos muy de desunión porque no hay continuación del servicio se pierde y otra vez a volverlos a convocar y volver a empezar otra vez y nos pasó por maíz grano invitamos a los productores lo primero que nos reclaman es que para qué otra vez hacer lo mismo otra vez los métodos procedimiento y todo tipo de cosas entonces yo aquí digo bueno si está bien todo el esquema incluso me parece muy aterrizado ahorita que es con grupos ya donde tú puedes hacer un compromiso de la innovación se compromete el grupo y se hace el encuentro con ellos en el diagnóstico y le dicen mira aquí estás y te hacemos el análisis para que te enamores de lo que tienes que hacer y le das para adelante pero la bronca es que se pierde esa continuidad o sea queda a expensas después de de que se termina el contrato de los técnicos que están en ese proceso o ya se movieron a otro lado por ejemplo ahorita soy coordenador y no pues me gusta me gusta el esquema de formador pero ya me queda el coordenador y este y bueno la secuencia esa también se pierde y de repente el técnico que está en esta parte vuelve a comenzar otra vez o se vienen otros nuevos y hay esa situación entonces yo creo que debemos de pensar pues cómo sostener esa parte para que le demos seguimiento porque nosotros decíamos en el caso de maíz de la cadena de maíz que estamos trabajando a no ser que viene en el programa esa reconversión productiva de maíz blanco amarillo hay un incentivo ahí de 30% para ese estado si no nos mandan a la fe y ya nos dijeron ya ¿saben qué? ya nos invitan nomás nos invitan a veces perder tiempo y no hacemos nada entonces dije pues le voy a si no fuera por ese incentivo ahorita ya estuviéramos despegados de la cadena porque realmente los actores son los mismos o sea los invitan son los mismos las organizaciones que están los líderes que están ellos ahí están y entonces pues diría ¿a quién invitan a otra gente? pues ahí son ellos que están ahí yo lo que vería sin tratar de hacer un análisis profundo hay como dos cosas ahí una es permea desafortunadamente una tradición paternalista porque los territorios deben de ser capaces con o sin apoyo del gobierno de salir adelante o sea un esquema de sustentabilidad está basado en que de los recursos que dispongo ¿qué tan capaz soy de salir adelante? yo no puedo pensar es una ideal un esquema ideal no puedo estar pensando en un desarrollo donde necesite estar trayendo suministros para vivir ¿no? para sostenerme en un sistema tengo que ser capaz yo de ser lo suficientemente capaz perdón para poder sostener un proceso y ese es el concepto de sustentabilidad se vale entonces si acudir a los instrumentos de política eso está bien lo que creo que debemos corregir es que haya ese desánimo si hay un instrumento de política que no cumple porque entonces mi significación que luego ya lo metamos en esa parte la significación que yo tenía por participar por aprender quizás era una expectativa de recibir algo y al momento de no recibirlo toda mi significación se viene para abajo entonces hay que afinar nuestra forma de intervenir hay infinidad de experiencias de cómo hay grupos sujetos en México en situaciones de pues de mucho rezago de mucha precariedad donde pudieron salir adelante solos incluso sin que interviniera el gobierno esa parte hay que verla tienen todo el derecho de acceder a los incentivos que se generan los subsidios etcétera pero tenemos que ser como nosotros como profesionales a que quede claro que no podemos estar dependiendo o no porque haya esas situaciones se nos vengan se nos vengan abajo por un lado eso creo que hay que como cuidarlo mucho lo otro yo creo que va también en que digamos con lo que se tiene abajo junto con pegado lo que puede ser el territorio ahorita por ejemplo Europa por coincidencia Europa le está apostando a una cosa que le llama los territorios inteligentes no es solo para la cuestión rural es para decir esta región este territorio en que va a ser lo mejor o capaz o a que le va a apostar su vida para que la gente viva lo mejor posible y no están esperando que haya una gente gubernamental que le vaya a decir no se trata de eso no se trata de eso es que los propios actores vayan definiendo ahora yo creo sinceramente que precisamente ahí está el poder el poder está en que tan informado que tanto acceso tengo al conocimiento que tanto acceso tengo a la tecnología para resolver las cosas ahorita por ejemplo estamos haciendo un trabajo con los avoceros en Veracruz y se da cuenta uno que está muy difícil la situación muy difícil y los compañeros que están en temporal de plano la recomendación claríamos es que usted no cultiva arroz o sea de plano para qué tienen una sofón que les está dando crédito y a nosotros nos llamó mucho la atención porque al momento de ver costos de producción todo estaba medio infladito le decían oye pero si tú eres este negocio o sea para que inflas ah porque ellos defienden la cota de crédito ¿por qué creen? porque de ahí le razonan para darle de comer a la familia ese es el incentivo que tienen esa es la significación que ellos tienen yo produzco arroz porque tengo acceso a una sofón que me da crédito y de ahí pues hago que produzco arroz y aparte le doy le poncho para la comida a la familia estuve en Veracruz en la noche de regreso me encontré a un amigo de la financiera que también trabaja en el Inca y dije fíjate que estuve con los arroces están tronados están en cartera vencida ¿qué futuro les está esperando a esos compañeros a esa cadena? ya tronó ya tronó Cubadonga que era la principal distribuidora de la rosa entonces ese tipo de cosas son las que deben de tener debemos nosotros aportarles esa inteligencia eso es lo que venía ahora lo de las otras partes es la continuidad de los elementos los gobiernos van los gobiernos bien esas decisiones que dicen efectivamente ¿cómo aspirar? no está fácil la tarea ¿cómo aspirar a que estén los elementos que sí le puedan dar continuidad con o sin gobierno con o sin subsidios? nosotros creemos que que me pueden dar son instituciones como universidades como estos espacios como las propias organizaciones etcétera cuando empezó el ejercicio libre de la profesión que se inventó el cinder y el peso fue una discusión yo recuerdo si alguien conoció Alierzo Caetano Alierzo decía pues que siempre el gobierno va a tener que pagar a los profesionales y no está bien o sea siempre le va a pagar pero con esa jodidez perdón que lo diga no está tiempo no está bien retribuido y la discusión era ¿quién tiene que pagar a final de cuentas a los técnicos? la riqueza que se genera ojalá lleguemos a ese punto la única manera que vemos de esa continuidad de esa solidez es que si llega un momento en que los profesionales queda claro para todos que son parte del sistema que están agregando valor y que están ayudando a generar riqueza y que vale la pena hay un compañero no sé si lo balconé Ernesto Cruz seguramente no lo conoce no es en Jalisco Ernesto que siembra maíz ¿sabe cuánto le pagan los chinos para que vaya a ayudarlos a cerrar 5 mil una familia 5 mil 10 mil hectáreas le pagan un millón de dólares ¿sabe por qué? imagínense cuando tienen 5 o 10 mil hectáreas se les cae la producción de un millón de dólares ¿cuánto es? nomás ese entonces está consentido el señor hasta el otro también Ernesto viene muy así pero no lo ven así de que ya estoy hablando pero eso le pagan entonces esa ¿cómo podemos hacer realmente que los actores en esa permanencia que dices esa continuidad no esté tan cifrada en el gobierno de veras no le confía en el gobierno estoy en el inca pero no le confía en eso como yo le digo a los productores que ya andan confiando al gobierno confía en sus fuerzas confía en sus capacidades confía en lo que puedan hacer ustedes por sí mismos y lo demás que bueno que llegue que llegue una bolsita no esa es la un poquito la idea estoy sé que meternos en política económica es bien polémico sin embargo se ven las contradicciones que existen en el medio rural porque por ejemplo ahorita los arroceros están quebrando sin embargo la demanda nacional hay déficit de arroz entonces ¿cómo se explica a uno? aparte de sus ineficiencias en la producción también tiene que ver la política los instrumentos de política económica que no se aplican vamos en el maíz sucede lo mismo todo sucede lo mismo ¿por qué? porque ahí se da el monopolio y hay reguladores en el gobierno se puede regular todo eso con políticas económicas que no se dan entonces los productores cada día están siendo menos productivos tal vez por sus ineficiencias pero además por las políticas que no se están ejecutando básicamente no más como comentario está claro cuando nos metemos al terreno de los es parte de lo que tenemos que aprender a ver cuando nos metemos a los cereales cuando nos metemos a los granos la situación es muy pantanosa van de por medio no los intereses de políticos mexicanos mundiales tienen que son los que estructuran salarios mínimos etcétera pero hay una cosa yo dije de los de Veracruz y ellos están admirados de lo que han hecho de Nayaritos de Largos están 500% arriba de la política de aquellos y si ellos se preguntan ¿por qué están haciendo los Nayaritas? entonces no sé no sé cómo les vaya a los arroceros aquí pero lo que me queda claro que al menos sigan en comparación a ya que le están perdiendo y no sé qué estén haciendo pero me imagino que quizás algo que vale la pena para el productor para que haga el esfuerzo que hace y tenga ese nivel de rentabilidad en comparación de ellos lo que ponía de ejemplo cuando ya el sistema la apuesta no está centrada en la productividad sino en la cuota de crédito que me van a dar ya perdieron eso eso me lo he perdido que el trabajo que se tiene que hacer y va a costar mucho porque hay cinco técnicos que ya tienen tradición ahí pero todos se dedican a lo mismo a colocar crédito manejarse con la sofón y no se colocan del lado del productor el último para que ya vayamos a comer porque si no bueno yo aprovechando la presencia de José Ángel y de todos ustedes si quisiera comentar lo siguiente y regresar un poquito a lo que comentaba Ligiero Faustino hace un rato si bien es cierto que se trata con estos procesos de desarrollar capacidades y un proceso autogestivo de apropiación de empoderamiento para que el territorio inteligentemente camine solo y no tener que andar buscando a las gentes o a los actores para que participen en eventos como ese sino que al contrario ellos nos exijan ese tipo de procesos sin embargo si considero que una estrategia en un momento dado de política pública en una administración determinada que no cambia sustantivamente o lo regular haciendo un ejercicio de ese tipo y hay una estrategia de desarrollo territorial de desarrollo de capacidades de innovación ¿verdad? en la intervención que tengamos como formadores como facilitadores extensionistas o el papel que estemos haciendo coordinadores en la intervención que tengamos en cada ciclo en cada año si deberíamos de considerar dos cosas por un lado lo que trabajamos un año antes en cuanto a desarrollo de capacidades mejoras innovaciones y que forman parte de un plan estratégico estatal del componente de extensión innovación productiva completamente hablando así donde hay técnicos trabajando alrededor de esas innovaciones de esos los sectores pretendidos de esos indicadores de desarrollo que se pretenden lograrse y antes identificamos un año antes que hay capacidades a desarrollar con los PCPs y con los productores pues deberíamos tener un proceso aparejado de desarrollo de capacidades de esas innovaciones que no se mataron